Amigos se juega, gran partida, gran partida, promete muchísimo, tengo que ver una Pascualina, tengo la Cábala acá, ojo, al enebrador que viene ganando, le hizo, lo mandó a Boxex, a Canghi por ilegales, y el carnicero, que vino y se coló, pidió cámara, le quiero mandar saludos a alguien carnicero, si, la carnicero tiene vuelta, viva, 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 la manta basura, viva, 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 y empezó la risa ya eh, Careto, viva, viva, la vetu está jugando o no? La vet suntina, va vamos por ahí, no, no, y ahora? Reciclaste. Nos va terminado, todo ha terminado, ya Kanki ya quedo perdido? no te puedo creer tan joven y perdido ya quedo perdido? caballo de menos caballo de menos es lo que me juega el maldito este y eso? y eso se juega no se que dice ahí como otra cualquiera en una pierde todo leo un corteo pa ver que vas a retomar ahí? me estas engañando al fin ja que hubieras metido mirá 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 se meten de afuera estoy contento no te quedes en ebra ahora eh termino ganando el carnicero que es esto? se esta comiendo todo el carnicero una paliza del carnicero si el gobierno del carnicero Kanki mete y mete nooo ya arregló la posición se nos va la enebra acá en llamaradas no 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 si arregló una posición mira esos caballos mirá esos caballos ubicados horriblemente que tiene el enebrador que espantoso un cambio guerra defiende a un peón de mierda ahí ahi ve la actitud del blanco pero es de irle ve que va a ser? te das cuenta vos? defiende a un alfil todo ha terminado todo ha terminado el canji ya se dio vuelta parece que hay problemas acá eh se dio vuelta parece que hay problemas acá eh no bueno y se va a entrar en un final con peón de menos en la enebra esta loco? tiene un final ganado en la enebra tiene un final ganado? si bueno listo mas fácil todavía ya ganó? no no porque es burro mirá lo que le quiere hacer eh actividad actividad paranormal esa no esta mal eh un aire funciona a veces eh eh si vamos camisero mirá otros aires mejor esta me lloco a huevo vos te das cuenta no? pero eso es bueno o es malo? no se si es bueno lo que se que hago hay que hacer ooooo ojo 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 uy fue pal mate si justito fue pal mate el tipo y bueno estamos muy cerca la verdad que no entendemos nada de lo que esta buscando bueno todo va terminado todo va terminado y lejos no se atreve silencio silencio se meten de afuera mirá 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 se encabernó si peligroso como eso guarda los mapias medio extraño vamos en hebra esta cagado en hebra acá perdí en donuna perdí en donuna le dijeron para que digo yo para que digo yo? ah mirá tiene jugar jaque y después esta otra como arregló una partida por tirar lances? cuantos lances que han tirado acá eh? bien la forma del ajedrez si si tenemos tabla salen dos tabla salen dos salen dos bueno cuarenta mil repeticiones de lo mismo esto se acaba esto la gran pirateada empezaron a tirar todo se acaba esto se termina esto y sigue jugando lo mismo que horrible esta partida que hace te loco? cuantas repeticiones es para que para que sea tablas? eso es para que la gente entienda vos supuestamente son tres pero claro no es obligación nuestra oh mirá 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 que rapidito mamita ese caballo es un monstruo oh se empezó a comer todo el enhebrador ahora no pero gana ya fue a todo gas y lo y lo piratearon al enhebrador se lo fue pirateado me quiso piratear por eso el caballo es carrichero Willy fuck vamos mirá